¡Hey! Pizza dos por uno. ¡Oh, mira eso! ¡Qué hermoso conejo! ¿Podemos tomarnos una foto con él? ¿No parecería raro? ¡Vamos, Mark! Lo que sea por ti, cariño. ¡Hola, conejito! ¡Genial! ¡Qué lindo! Oye, tu esposo aún no sabe nada de nosotros, ¿cierto? Ben. ¿Sí? Por favor. Solo estoy con él por lástima. Él es solo un gran perdedor. Es tan sonso. Y dime, ¿qué de tu esposa? ¿Algo nuevo que reportar? Paciencia, cariño. Me ocuparé de eso pronto. ¿Sabes por qué no vamos a comprarte ese perfume que tanto te gusta? ¿Lo dices en serio? ¡Te amo, Mark! Yo también te amo. ¡Pesa dos por uno! Oye, peludo. Tómalo. Es tuyo. ¿No crees que ese traje le quedaría muy bien a tu esposo? Tienes razón. Tienes razón. Tienes razón. Gracias por ver el video